¿Qué pasa con los chavales? ¿Sí? Esto en la tele no se ve lo duro que es. ¿Eh? En la tele no se ve lo duro que es. Claro que nos tocamos. Ostras, ostras. Ostras, ostras. Desde con un antena especial yo daba wifi al hotel de Portugalete, que es aquel gran hotel. Con aquellos sistemas de phone y todo. ¿Cuál? Que al hotel de Portugalete, donde uno de los propietarios es Cle...